¿Qué hubo mis amores? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este nuestro canal. Si es la primera vez que te pasas por acá, me presento muy rápidamente. Mucho gusto, mi nombre es Pau y en esta oportunidad les voy a hablar sobre una guía si ustedes piensan venir a la ciudad de Barranquilla. Espero que sea de mucha utilidad para ustedes y pueda alcanzar toda la información que ustedes necesiten. Bueno, comencemos. El transporte. ¿Cómo pueden llegar a la ciudad? Contamos con un aeropuerto en el cual un tiquete aéreo nacional puede estar entre los 190 mil pesos y así en adelante. Se me ocurre que por mar, porque pueden llegar a Cartagena en crucero y de ahí agarrar un transporte que los traigan a la ciudad de Barranquilla. También si ustedes tienen un automóvil propio, pueden acercarse a la ciudad por medio de las vías principales que tienen, como un vía al mar, la calle 30, la vía cordialidad y hay otras también que existen. Igualmente, la ciudad cuenta con una terminal de transporte con unas empresas reconocidas nacionalmente que realizan esta actividad de transportar personas. Igualmente, se encuentra la posibilidad de venir en un servicio que se llama Puerta a Puerta. Te puede venir a transportar de una ciudad del país a otra ciudad, en este caso a Barranquilla. Ya estando dentro de la ciudad, te puedes transportar por medio de la red muy variada que se tiene del servicio público, si te atreves a montar. El pasaje es puesto unos 2.400 pesos colombianos. E igual también tienes la posibilidad de transportarte por taxis. Es recomendable utilizar una empresa que sea reconocida o utilizar un taxi desde el alojamiento donde te vas a quedar. Existe otra posibilidad de los drivers o los ubers de utilizar la aplicación. También puedes caminar si no vas muy lejos desde el alojamiento hasta el lugar donde tu quieres llegar. Y también te sirve como de ejercicio. La forma de ser del Barranquilla. No todos somos recocheros, desordenados. No todos hablamos disparateados. En cambio, somos amigables. Damos la mano amiga para el que necesite. Tal vez seamos un poco entrometidos, pero eso no está del todo mal, porque si Dios lo quiera, necesitas ayuda, el te va a solventar una mano. El clima. El clima. Bueno, desde mayo más aproximadamente comienza la temporada de lluvia hasta noviembre. Pero no te preocupes porque no llueve todos los días ni todo el día. Cuando se manda. Cuando se manda ese aguacero, la ciudad tiende o a cerrarse o ponerse lenta durante y después. Así que hay que prevenir, estar bien cuidadoso porque las calles se ponen solas y es un poco delicado salir a diferentes lugares. Cuando llueve todavía hay unos arroyos que no están canalizados. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo con el transporte. Porque algunos imprudentes, debo decirlo, se meten en esos arroyos y entonces tienen a tener problemas porque se van a accidentes, incidentes. En diciembre y en enero es la época de las brisas. Donde si vienes en esta época debes tener cuidado para cubrirte ojos, nariz, boca y garganta. Por lo menos cuidarte. Es recomendable. Y el resto del año pues es siempre calor, la verdad, en el, en la ciudad. Sitios turísticos. Paranquilla cuenta con una playa que se llama, eh, Puerto Mocho. Queda en las flores. Queda en las flores, en el barrio de las flores, donde también tienes la posibilidad de ir a comer, eh, pescado de río. O utilizar el servicio del tren turístico de las flores y ahí, y él te puede llevar a Bocas de Ceniza o a la misma playa, Puerto, Puerto Mocho. Otras, bueno, eh, también hay posibilidad de ir a otras playas, pero no están en la ciudad, sino fuera, en otros municipios como Puerto Colombia, Tubará y Juan de Acosta. En la ciudad también se tienen museos, plazas, monumentos, eh, piscinas. Las piscinas se encuentran en el, en los hoteles, bueno, en algunos hoteles. Y también se encuentran las piscinas comunitarias que están en los, en las cajas de compensación familiar. Eh, también tienes la casa del carnaval, la aduana, la antigua aduana, eh, y otros edificios antiguos que son turísticos. También tienes la posibilidad de estar por los, por el barrio abajo, muy conocido en la ciudad por su cultura, su gastronomía y su historia. Existen centros comerciales en toda la ciudad, donde puedes ir a hacer turismo de compra, o, si turismo de compra, supermercado, donde te puedes, eh, hacer talos suministros que necesites, como agua o alguna que otra, eh, merienda. Igualmente, se tiene la, la que, ah, en el Romelio Martínez, la 72, tienes como un centro comercial, donde puedes ir a comprar, eh, cosas alusivas a las, a la ciudad. O sea, existe la posibilidad de ir a los escenarios deportivos, en algunos hay, la posibilidad de entrar y te hacen un tour. Si vienes con los chicos, con los niños de la casa, la ciudad cuenta con unos, unos parques de diversión que se encuentran en algunos centros comerciales. Si esa es tu opción, debes ir a comprar una tarjeta, la tienes que recargar y así puedes montarte, para que tu niño se monte en los, eh, los juegos para diversión. O también hay parques en la ciudad, fuera, eh, si en la ciudad hay unos pequeños, otros unos grandes, que no solamente sirven para, para que tu niño disfrute, sino también hay canchas, algunos tienen canchas de fútbol, otros tienen canchas de básquetbol también, otros tienen la posibilidad de patinar o de montar bicicleta. Está la posibilidad de, de llevarlo al zoológico también. Bien, antes de comenzar, te voy a pedir que te suscribas, si no te hago, si no te has suscrito, igual es gratis. Y, pues, no importa que no te llame la atención, la, la, lo que te muestre en mi canal, igual como por apoyo. Bien, la, la ropa que debes traer es, recomendable el algodón, fresca, cómoda, eh, no, para, a las mujeres no tan llamativa, sino que más bien como un poco recatada. Ya te digo, para no llamar la atención. El, zapato cerrado, cómodo, es recomendable, pues, si vas a caminar o si prefieres sandales que sean igualmente cómodas. Traer gafas para el sol, gorras, traer también paraguas para la época de lluvia o de sol también. Eh, el, si vas a venir en diciembre o enero, que es la época de brisas, no traer faldas o polómenos que sean largas que no se te vengan a, a subir por, por una brisa, entonces, vayas a pasar un mal momento. Los hoteles. En la ciudad se cuenta con una amplia cadena de hoteles desde primera estrella hasta cinco estrellas. En ellos tú puedes encontrar más posibilidad de, de turismo en la ciudad, si vienes para hacer turismo de ocio. Eh, un, un alojamiento está desde los 50 mil pesos colombianos. Y, está la posibilidad de, de acomodación simple o sencilla hasta doble, triple y en una habitación puede llegar a ser para cuatro personas. Si vienes en la época de carnaval, que es la temporada alta de la ciudad, te recomiendo que hagas la reserva tanto de transporte como de alojamiento con mucho tiempo. Porque todo se llena en la ciudad, eh, en la ciudad, eh, existe en esa época también la posibilidad de reservar apartamentos y algunas personas, no todas, tienen la posibilidad de, de ofrecer su casa. Y poder, tú disfrutar de, de toda una casa para ti, para tu familia o poner a su disposición parte de su casa. Entonces, tienen también la, la posibilidad porque ya les digo otra vez, la ciudad se llena los, bueno, eso sí lo viví en carne propia porque estuve haciendo las prácticas en un hotel y en carnaval eso se llenó. Eso estaba, eh, sí, todo lleno. Tenían que mandar los huéspedes a otro apartamento, a otro hotel. Y yo creo que no sea, vaya a ser de mucho agrado para ti. Bueno, la mejor época para, para venir es, sin duda, el carnaval. Pero ya te digo, hay que prevenir muchas cositas como la reserva y el, de alojamiento y de transporte. También te, que la mejor época es el, en diciembre o enero, eh, la ciudad se llena un poquito pero no tanto y es, pues, bastante agradable, pues, todo el mundo está afuera, en las calles, disfrutando. Aunque en todo momento del año puede llegar a ser una muy buena época para que tú vengas y disfrutes. Bueno, te recuerdo mis, mis redes sociales, en Instagram, aparezco como paulasanchezgirls y en Twitter aparezco como paulasanchezgirls. Te cuento que, que se, puedes, puedes venir a ver, vas a obtener la opción de tener muchas droguerías. Y todas tienen domicilio. Igual, una línea de, de salud pública que le ofrece a sus habitantes, a los que vienen, como los, los hospitales y las clínicas. Y también, ah, bueno, se tiene una sede de, de la Cruz Roja, igual también tenemos bomberos, eh, civil, como es, seguridad civil. Igual, eh, te recomiendo que tengas mucho cuidado con lo que vas a comer en la calle. La idea es que no te enfermes. Por eso es importante extraer como un botiquín personal para prevenir. Igualmente, si vas a salir, te aconsejo que no, que preguntes antes por donde empiezas transitar. Porque no toda la ciudad es recomendable para, para caminar. Si vas a salir, que se ha acompañado. O, o si vas a ir solo, que no estés con el celular, por la calle. Ni tampoco, pues, mostrando dinero o algo así. O sea, que tengas mucho cuidado. También te debo decir que en la época de lluvia, a veces, yo, eh, sí, llueve, a veces huele mal. No toda y no siempre. Así que, por favor, no vayas a hablar mal de la ciudad. Porque la idea es que te lleves una muy bonita experiencia. En toda la ciudad existe la, la cadena de los bancos, variedad de cajas, de cajeros automáticos, casas de cambio de moneda. No es tan caro barranquilla, pero sí es recomendable traer efectivo. Y igual también se aceptan todas las tarjetas, sandeito o crédito. Donde te van a probar la paciencia, sí o sí, es en el tráfico. Algunos, porque no son todos, pitan, no tienen la prudencia de salir un poco más temprano en la casa. Entonces, todas las calles o parte de las calles se llenan de los carros y de los buses. Entonces, el que quiere llegar pronto, el que tiene alguna otra cita, entonces empiezan a pitarte. Pueden llegar a insultar si manejas mal, no tienen paciencia. O sea, se meten por donde no deben ser. Eso, obviamente, no todos lo hacen. Hay unos que sí son respetuosos, que sí son muy buena clase. Pero hay algunos que no. Entonces, para que vengas ya preparado y no te vayas a tener una sorpresa o algo así. Se me ocurre también que hay otra posibilidad de turismo o de experiencia y son las bicicletas. Cada vez hay más esta posibilidad de realizar. Hay locales que los alquilan. Entonces, tú pedías a pedir alquilar una bicicleta, creo que por una hora o dos, no sé cuánto cuesta. Pero, pero que sí es muy bonita la experiencia. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, tú sabes que debes dar un me gusta o un no me gusta. Si no te gustó, ya sabes que debes compartir, debes saber todo lo que debes hacer. Tú ya sabes comentar. Y espero tú y yo vernos muy pronto. Nos pillamos en un próximo video. Saludos.